Ahora veremos las estructuras selectivas Las estructuras selectivas o condicionales comparan una variable con otra Para que en base al resultado de la comparación entre ambas variables Se siga un curso de acción dentro del programa Cabe de señalar que la comparación se puede hacer con una variable y con una constante Según sea el caso Existen cuatro tipos de estructuras selectivas La simple, la doble o compuesta, la dinada y la múltiple La simple es una condición que tiene solo un camino Se escribe así, se escribe la palabra así, la condición Si se cumple la condición entonces y la instrucción Como decía, la simple solo tiene un camino Que sería el camino verdadero O falso Solo tiene un camino salud En este caso sería el verdad La doble compuesta Permiten elegir entre dos opciones alternativas posibles Entonces, la función del cumplimiento no es de la condición Se escribe la palabra así, la condición Si se cumple la condición, se recibe dicha instrucción Si no se cumple, se realiza otra instrucción Si no se cumple, se realiza la otra instrucción La selectiva anidada Es una toma de decisión especializada que permite comparar una variable Se cumple, con otros resultados dentro de otra condición O sea, se basen condiciones dentro de condiciones Se presenta el segundo cumplimiento de la siguiente manera Si la condición se cumple, entonces se realiza una instrucción Si no, se realiza, se pone otra condición Decisivamente Entonces, en el diagramado flujo, se puede ver más claramente Como funciona Ahora, si se実iza la condición Si se cumple la сог Sライum Si se cumple la actitud Si no se cumple, después de definir este caso por último la múltiple es una toma de visión que permite evaluar una variable con distintos mejor dicho con la infinidad de posibles resultados en cada resultado se ejecuta las instrucciones específicas se representa el pseudocodigo se puede decir según el caso de la expresión y se agregan los casos aquí ya no son los posibles caminos sino todos los caminos que se desean poner hay otro camino es el último que es si no se compre ninguno de los anteriores caminos como hemos dicho que se ejecute una instrucción específica el diagrama de flujo se representa de esta manera la variable igual a condición la expresión y todos los caminos posibles que son infinitos y y y y y y y